Hola a todos, soy yo aquí nuevamente, y si como ya vieron por el título y la miniatura del video, pues hoy les vengo con una nueva reseña de libro, que es este, Joyland de Stephen King. Sí, un nuevo libro de Stephen King, voy a reseñar, aunque el libro no es tan nuevo que digamos, bueno. Ligera sinopsis, en el verano del 73, el 73 dice, sí, el joven universitario David Jones consigue trabajo en un parque de diversiones clásico conocido como Joyland. Y se resulta ser que allí hay una leyenda, que dice que en la casa de los sustos, una chava fue finiquitada, se acabaron con su vida allí, y que supuestamente su fantasma sigue ahí, pero la cuestión está de que nunca se atrapó al culpable. Y resulta ser que Devin, o Tevin, no sé cómo se pronunciaría, bueno, te vamos a decirle Devin, pues se embarca en investigar el origen de esto y al culpable. Y hasta allá voy a decirlo. Bueno, ya como siempre, empezando por lo bueno y lo malo. Primera, lo bueno, lo bueno es que, como siempre he dicho, o casi siempre he dicho, el estilo de Stephen King. Este señor, pues, puedo decirle que, sí, como dice acá, es el rey del terror, pero en la actualidad. O sea, él es el amo y señor del terror de la vida actual. Sí, bueno, en la actualidad. Ya que, bueno, que sigue con vida, ya que unos otros, pues, han fallecido, como el famoso Lovecraft. También, para eso, primer punto, su estilo. Segunda, que este puede que no, este como tal no es terror. Este es más bien thriller policíaco y suspenso. Pero en este caso, le sentó de maravilla que haya sido así. Porque en este caso, pues, si hubiera sido otro libro de terror como tal, siento que hubiera pasado un poco genérico. O sea, un poco, o sea, por un libro un tanto genérico y un, o sea, hubiera pasado hasta cierto punto sin pena ni gloria. También algo que puedo decir es que, bueno, aunque yo no conozco como tal, como sería la vida laboral de una feria. Pues, por cómo lo plantean aquí, me gustó. Cómo lo plantea Stephen King aquí. Pues, por decirlo así, el mundo laboral en una feria, o sea, como tal. O sea, que tiene, sí, que es su casa de los sustos, que tiene las clásicas, por decirlo así, las tacitas, que el... Que la montaña rusa, que la roleta rusa, todo eso, que la montaña rusa, todo eso. Me gustó cómo lo describe. Y cómo, en el caso de Devin, él, pues, sin pena, pues, llega a hacer todo lo que es necesario. Por ejemplo, a lo mucho, un ligerísimo spoiler aquí. Pues, sería el aspecto de que tiene una mascota que, si no me equivoco, es de un perro. Resulta ser de que hay ciertas ocasiones que a él le toca ponerse el disfraz del perro, o sea, de la mascota. O como le dicen acá, ponerse las pieles. Al igual que a todos, o casi todos, los empleados de Joyland, o sea, de la feria. Y él, pues, sin pena, lo hace. También, algo, otra cosa que me gustó, sería el aspecto de que, de cómo, o sea, el planteamiento del personaje Devin. O sea, su planteamiento y su desarrollo. Porque se oye en ruido, es que al lado de mi casa están haciendo reparaciones. Bueno, lo que, volviendo al tema, lo que decía es que el planteamiento y el desarrollo de Devin, el protagonista, me gustó y mucho. que él, pues, cómo, pues, se va adentrando al mundo, sobre todo en el mundo laboral. Es el mundo laboral, el mundo adulto, por decirlo así, de una forma profunda, y cómo va madurando. Porque puede que sí, al principio, sea un poquito tímido, tal vez, pero termina siendo, o sea, tomándose las cosas en serio para, o sea, para cuando va averiguando toda la verdad de lo sucedido aquí. También, otra cosa es que este, o sea, en este libro Stephen King nos mostró algo importante, algo realmente importante, que es las relaciones humanas. O sea, la relación, en el buen sentido, o sea, de cómo vas formando amistades fuertes y duraderas con la gente. En el caso de Devin, tanto en la feria, o sea, sus compañeros de trabajo, como en el lugar donde se queda a vivir, cerca de la feria. Y eso es algo que me gustó, el cómo desarrollan esas relaciones que él tiene con las demás personas, cómo se va llevando con ellos. También, otra cosa es que la ambientación de los setentas, porque como dije, la historia del libro se lleva en 1973. Y la atmósfera y la ambientación que le dio Stephen King me gustó bastante. También, pues, otra cosa es que hasta cierto punto, como ven, no es un libro tan largo. A ver, ¿cuántas páginas tienen? Total, para acá debe decirlo. Aquí. A ver. Bueno, no está diciendo nada. Bueno, vamos a tomarlo como trescientas. Esta sería la página trescientas y esta no, como que no cuenta. Están siendo simples trescientas páginas. Siento que, o sea, la trama está bien planteada y su narrativa fue de forma concisa. Y eso es algo que me gustó y mucho. O sea, que en este caso fuera, pues, sí, concisa. que no se andara tanto por las ramas, por decirlo así. Que no tuviera, pues, sí, escenas de relleno, escenas que sean, obviamente, innecesarias. O sea, esta va más al grano. Lo que tal vez derivaría de su único punto malo, que sería demasiado leve. que es el aspecto de que como es un poquito corto nada más, puedes sentir un poquito corto y puedes dejarte con ganas. Nada más, sería lo único. Pero, como les digo, con respecto a lo demás, no sería algo, bueno, ese punto no sería un punto tan malo, nada más. así que, bueno, pues, sí, de calificación le doy 10 de 10. Un libro, pues, bastante bueno, a mi parecer. Y, ahora, yéndonos al apartado de las curiosidades. Primero, este libro fue publicado en el 2013. También, que su portada, que así como ven, que la verdad a mí me encanta esta portada que tiene. Fue diseñada por Robert McInnes y Glenn Orbeck. Y la verdad es que les quedó perfecta, a mi parecer. También, obvio, pues, este libro, pues, su autor fue Stephen King, que aquí vemos. Es este señor, como vemos que se ve actualmente. también que, desde hace unos años, se ha pretendido, pues, hacer, hacer una adaptación al libro en formato de serie. Pero, hasta el año pasado, no, no había, ha habido avances. O sea, no ha habido avances. sobre todo en el guión. O sea, en el guión de forma de adaptación. Y, pues, como siempre, pues, bueno, y si, hoy este es de los libros más nuevos de Stephen King y también que, como les dije al principio, que es más de un thriller policíaco y suspenso. Así que, no esperen como tal un libro de horror, muy a pesar de lo que dice acá, estén, en la portada, porque, este, lo compré en esa serie que estaba sacando, esta editorial, que está aquí abajo. Y, bueno, pues ya, conclusiones. Es un libro súper, súper, hiper, mega recomendable. Sí, súper, hiper, hiper, mega recomendable. tal vez sí de los que yo recomiendo más para empezar a leer Stephen King porque, como les digo, es un libro un tanto cortito, o sea, como les dije, 300 páginas, que no es tan pesado que digamos en su, de leer, o sea, en su estructura, ni, es este, o sea, ni tiene escenas tan fuertes que digamos. Puede que sí toque temas serios, no lo niego, pero, no, o sea, no tan fuertes y explícitos como lo harían otros libros como It, famoso It. Y sí, pues digo, ya, súper, hiper, mega recomendable. Uno de los mejores libros de Stephen King a mi parecer, sí o sí, estaría ya, aunque sea así, en mi top 5. Y ya, pues sí, nos vemos en la próxima.